Bueno, pues arrancamos saludando, como no, a nuestro colaborador Alberto Ibáñez. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Muy bien. Bueno, hoy vamos a analizar, Alberto, de tu mano, de tu ingeniosa y docta mano, lo que es fabricar un héroe. ¿Cómo países, estados, en estos siglos se les ha dado muy bien esto de fabricar héroes? Y en nuestro país, pues luego ahondarás y nos explicarás cómo lo hacemos. Bueno, la cuestión es muy simple. Todos los países del mundo son muy conscientes de que para crear una conciencia colectiva, para sentirse parte de algo, hay que tener una visión gloriosa del pasado. Está muy bien mirar al futuro, pero primero hay que mirar al pasado. Y todos los países del mundo, todos, idolatran a sus héroes. Y cuando no los tienen, se los inventan. Y cuando los tienen, los adoran y los alaban. E incluso intentan algunos que no sean solo héroes propios, internos, sino que sean héroes de todos. Será la paradoja de que España adora a los héroes de los demás, pero denigra a los héroes propios. Otro hecho singular. Singular. O sea, Alberto, que denominador común de la mayoría, por no decir del resto de los países menos el nuestro, adoran a sus héroes si no les tienen, como dices, les conforman, se les inventan y además se siente de todos. Eso serían como las tres bases en las que se asientan los héroes del resto de estados. ¿Qué pasa en España? En España pasa todo lo demás, todo lo contrario. Tenemos un exceso de héroes reales, pero los ocultamos, les quitamos las calles, les tiramos las estatuas, los ninguneamos. Es decir, por ejemplo, Hernán Cortés, pues no se puede hablar bien de Hernán Cortés. Felipe II, primer rey moderno, pues no se puede hablar bien de Felipe II. Álvaro de Bazán fue imbatido, pues nadie lo conoce o pocos. Blas de Lezo ahora aparece. Hay hasta 500 personajes, hombres y mujeres, por cierto, España también ha dado grandes heroínas, que han venido siendo completamente desconocidos. Sin embargo, tenemos un club de fans de Napoleón aquí en España, de Robespierre, por ejemplo, dos grandes dictadores, por ejemplo, pero bueno, a estos también les anulan sus asociaciones, no lo sabemos. Y, por ejemplo, el otro caso que te quería traer a colación es el de Ricardo Corazón de León. Es que me parece muy sintomático lo de Ricardo Corazón de León y Robin Hood, cómo se fabrica un héroe real, pero si lo atra y se hace películas y series y hasta los niños los adoran, y lo conocen más los españoles. Y Napoleón, por ejemplo, pues que fue un tirano, como incluso nuestros intelectuales afrancesados, porque otra particularidad de este país es que es el único país del mundo al que le encanta que le invadan. O sea, aquí vienen los franceses, son maravillosos, la ilustración, qué bonita es, pero con bayonetas. Pero era muy bonita, era muy moderna, bayonetas, pero moderna. Y los árabes, un ONG cultural. Es el único país que alaba a sus invasores, es una cosa también, claro, para hacérselo mirar. Es para hacérselo mirar, cuando menos para hacérselo mirar, sí, sí, sí. En efecto, en efecto. Es tremendo, es tremendo. Oye, ¿y hay alguna medicina para poder contrarrestar, ya que conocemos y diagnosticamos, cuál es esa idiosincrasia del español, del ciudadano español, o sea, esa singularidad? ¿Se puede remediar de alguna manera, Alberto? Por supuesto, se trata de bajar de la nube. O sea, nosotros inventamos esto de estar en la nube mucho antes que ningún otro. Pero seguimos en la nube. Y no sabemos lo que es la realidad, la realpolitik. O sea, todos los demás países saben lo que es la realidad. Oye, hay que crear un país. Un país se crea. No voy a inventar la pólvora. Evidentemente que todos los países tienen un origen artificial. Es así. Es decir, pero una vez que decidimos que este es nuestro país, oye, por ejemplo, España es un tamaño medio, no es ningún grande ni pequeño, una frontera natural es estupenda, el Pirineo y el mar, pues, oye, hay que defender lo nuestro, ¿no? Los demás lo tienen clarís. Y entonces se los inventan. ¿Y qué hacen los demás? Los gobiernos tienen, aparte del gobierno, normalmente los hechos secretos, y si no, pues, una parte del gobierno siempre se dedica a crear un relato cultural interesante para su pueblo. Te pongo el ejemplo de nuevo de Napoleón y Ricardo, porque son dos casos muy similares. Los dos eran unos sinvergüenza, unos tiranos, unos violentos. Ricardo había violado mujeres. Son los dos responsables de miles de muertos. En el caso de Napoleón, de millones de muertos. Entonces, Europa y Francia mató 2.700 niños y mujeres delante de Saladino. El otro, ese Ricardo, Napoleón, 5.000 turcos en Jafa. En fin, eran dos tipos. Sin embargo, ¿qué hacen los gobiernos? Encargan a agentes culturales, a escritores, hoy serían cinematográficos, unas biografías ad hoc. Es curioso, por ejemplo, que la primera biografía de Napoleón se escribió antes de que muriera. Y la escribió nada más y nada menos que Stendhal. Stendhal, que por otra parte era un escritor, claro, no eligieron a cualquiera, era espía del gobierno francés. Le echaron de Italia por eso, porque era espía. Y antes de que muriera ya Napoleón, estando en Santa Elena, publica una biografía diciendo que era un gran genio. Luego Víctor Hugo le lleva a condición de astro solar, de conquistador increíble. Una cosa tremenda, biografías ad hoc, por supuesto. O sea, que eso de biografías ad hoc, Alberto, casi es biografías inventadas. Por supuesto, era el arte de la propaganda. Es decir, una parte de todo esto es el arte de la propaganda. Pero es que esto es así. Es decir, cuando... Pero es igual en todos los sitios. Tú sabes que cuando vas a cualquier sitio te cuentan. Tú vas a un club de fútbol y ¿qué te cuentan? Que son muy malos. No, te cuentan sus victorias, aunque hayan ganado en la Copa del Barrio. Te cuentan lo que han hecho bien. Por eso tú eres de un club de fútbol. De un club de fútbol porque han hecho cosas buenas. Y tienen sus héroes, sus grandes jugadores, sus títulos, tal. No vas diciendo, qué horribles. Voy a idolatrar a los jugadores de los demás. No, realmente eso es en los club de fútbol. Pero hasta en las parejas, tú idealizas a tu pareja. Luego ya te encuentras con la realidad un poquito más tarde. Pero la parte de crear una idealización de la gente es muy importante porque es un relato. Los cuentos, todo esto forma parte de nuestra conciencia colectiva. Pero en el caso de España es un caso muy particular. Porque, claro, hay países que tienen muy poquitos años de existencia. Muchos países, curiosamente, son posteriores a España, pero con mucha mayor raigambre patriótica. Pero España es uno de los países que ha hecho grandes cosas. Es que podríamos ser parte de un país que hubiera sido segundón, un cuarto. Perfectamente, oye, no habría nada en contra de ello, ¿no? Pero es que España resulta que, pues no sé, que, oye, pues descubrimos que el mundo, con estábulos dos hemisferios, dimos la primera vuelta al mundo, la escuela de traductores, la escuela de Salamanca. En fin, es que son tantas cosas. Bueno, pues justamente el país que más tiene para presumir es el que más se denigra. Claro, esto es curioso. Y esto se comienza desde la más tierna infancia, claro, entiendo. En los libros, en los colegios. Y esto me recuerda a una comunidad autónoma. O a más de una. Bueno, por supuesto que luego está la otra cosa. Es decir, aquí en España, de España es a la mal, o no existe, o yo qué sé. Pero, claro, sí, hoy se está fabricando una historia gloriosa con héroes ficticios, tanto en el país vasco como en Cataluña. Y eso lo están haciendo muy bien, con mucho dinero y con total descaro. No tienen ninguna vergüenza de inventarse a sus héroes y de cambiar la historia. Como Julián Casanovas, que la han hecho una patriota catalán, cuando era un patriota español. O incluso en el país vasco, no sé si sabes, que hay un relato mítico que considera que el nieto de Noé se llamaba Aitor. El nieto de Noé se llamaba Aitor. Esto, de verdad, es un relato legendario. Perdona que me ríe, Alberto, pero además de conocimiento, hay que ponerle un poco de humor a esta singularidad, porque es tremenda. Hombre, es que es tremenda, tío. Mira, proponía Napoleón. Napoleón nace en 1769. Córcega formaba parte de Francia la cantidad de tiempo de un año antes de que él naciera. Porque la compraron a la República de Genova. ¡Un año! Córcega era francesa. Y él se hace patriota francés de un día para otro. Aquí es al revés. Aquí tenemos ejemplos, como lo de Juan Achaos, que era militante de Forza Nueva, hijo de falangista, que de repente ha sido miembro de ETA y mató a 25 personas. Esto es al revés. ¿Por qué? Porque hay un relato atractivo allí y aquí no. Ahí se lo inventan. Porque, claro, todos los héroes son falsos. Es que los héroes vascos todos eran españoles. Es que el cano era vasco. Es que el as de lezo era vasco. Pero ¿por quién combatían? Por la corona española. Claro, lo tienen que ocultar de alguna manera. Y en Cataluña pasa igual. Es que el Imperio Mediterráneo, ¿quién lo sostiene? Pues, hombre, Fernando el Católico, evidentemente, pero el brazo armado era Gonzalo de Córdoba. O sea, Córdoba está un poco lejos de Cataluña. Y fue el que meantuvo el Imperio Catalán. Por lo tanto, es decir, todo esto está hecho en ficción, ¿no? Una ficción que la gente se cree, pero la gente no digo de los niños de 10 o 12 años, ¿no? Gente con ciertas... ¿Por qué? Porque los... Blas de Lezo, veíamos ahí la imagen junto a Alberto. Antes te preguntaba, Alberto, ¿hay alguna manera de que esto vaya modificándose y que las próximas generaciones al menos sepan la realidad de nuestra historia y sepan apreciar cuando hay que apreciar a un personaje y a un héroe? Bueno, yo espero que sí, porque de hecho esto estoy yo y otros muchos escritores, escritoras. Hay películas ya. Estamos dándonos cuenta de la importancia de lo que es el cine. Hay series, ahora Mimplopatria, por ejemplo, se ha llevado, está en una plataforma. Estamos empezando, pero fíjate, las primeras series importantes que hemos hecho nuestros reyes han sido hace un poco de 5 o 6 años, Isabel, Carlos, son de hace 10 años. No hay más. Tú pones Netflix, pones cualquier plataforma que te encuentras. The Crown, Isabel II, te la encuentras en 50 sitios, Isabel I, un montón de historias. Ricardo, Robin Hood, todo, ¿no? Nosotros estamos empezando ahora. Por supuesto que esto se puede dar la vuelta, porque tenemos héroes que son incontables. Es que podemos hacer películas maravillosas. Con tu ayuda, Alberto, con tu buen decir y hacer. Y nosotros intentaremos también poner nuestro granito de arena desde este programa para ir cambiando esa conciencia colectiva absolutamente errónea según lo vivido y la realidad de nuestra historia. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos la próxima semana. Como siempre. Como siempre.